Bienvenidos a El Futbolero 77, el espacio donde el fútbol es protagonista absoluto. Aquí hablamos de goles, tácticas, pasión y sudor en la cancha. ¡Que no caiga! ¡Que no caiga abajo! ¡Arriba! 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 ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Bien! ¡Ahora, amigo! ¡Bien! ¡Puerte la mano, Nico! ¡No! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Espera! ¡No sepa! ¡Não sepa! ¡ivaldo! ¡ bumperja, a cada po� ! ¡Cuidado! ¡Deante Millionen, Elise! ¡Estres, primerują lon... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!